Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, te invito pa' la fiesta, te voy a empezar Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, preparen que la pista es todo para más Se armó la fiesta, con lo que soy La banda está sonando, ahí toda la noche te invito a bailar Este cuantito agarra a tu pareja y ponte a mover los pies Baila como es y no te sientes otra vez Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, te invito pa' la fiesta, te voy a empezar Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, preparen que la pista es todo para más Estaremos tocando, ahí toda la noche para mi gente Que está contenta, ven pa' la fiesta, que está bien buena Yo sé que te va a gustar, sé que vas a gozar Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, te invito pa' la fiesta, te voy a empezar Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, preparen que la pista es todo para más La banda está sonando, ahí toda la noche te invito a bailar Este cuantito agarra a tu pareja y ponte a mover los pies Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, te invito pa' la fiesta, te voy a empezar Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, preparen que la pista es todo para más Estaremos tocando, ahí toda la noche para mi gente Que está contenta, ven pa' la fiesta, que está bien buena Yo sé que te va a gustar, sé que vas a gozar, mi amor Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, te invito pa' la fiesta, te voy a empezar Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, preparen que la pista es todo para más Swing, swing Muévelo, muévelo, muévelo crítico, swing Llea%, llávalo Se mató la pista, rico Wvoor Muéve la cintura, muéve la cadera Muéve la cintura y muévela como quieras Muéve la cintura, roble la cadera muéve la cintura bailando la noche entera Cintura Cintura, cadera, cadera Cintura, cadera, cadera Cintura, muera como tú quieras Menea la cintura, cintura, cintura Menea la cadera, cadera, cadera Menea la cintura, cintura, cintura Ay nena, muera como tú quieras Mueve, mueve, cintura papá ¡Se fue!